Es una gran noticia, pero no es una novedad. El Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ya lo tenían en los programas y en los planes de los presupuestos, pero ya con un proyecto realizado, nada más que para licitarlo en el año 2016. Mientras se terminan estas obras, hay que salir a vender las capacidades del nuevo puerto de Cádiz y de las infraestructuras, porque si esperamos a venderlo cuando esté terminado, pues tardaremos un tiempo en la ocupación. Ustedes me lo han oído.